...que te cuentes como es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío Ma, dime qué vamos a hacer Yo a ti me quedo conmigo Cuando pasas mujer Me quedo mirándote Dime qué vamos a hacer Yo a ti te quedo conmigo Cuando pasas mujer Me quedo mirándote A mí me gusta hacer piquete que tú tienes Me encanta ver tu culo, también cómo lo mueves